De mil lecturas que tuve ayer, ninguna se compara con la de la otra noche Me robaron el alma con dos pinzas para el pan Y ya no sé nada, y ya no sé nada Dos cucharadas para estos dos, no curan el alma, no curan el alma Y cuando me repitas, ¿qué significa todo esto? Solo te digo, no molestar que estoy adentro Y sin embargo, el embargo, ya lo tengo entre la almohada No preguntes, solo espera a que seas despedazada Y dime por favor una vez más, que no podré volverte a ver Las lunas se comieron todo lo que pensaba Y todo aquello era más de lo que yo te podría recordar